El grupo de invitados ¿Dónde está la foto? ¿Señor? ¿No sabes? Esta foto no importa donde actúe que siempre la llevo como anuncio, un reclamo un reclamo La mayoría de clientes que viene a mi bar proviene del mundo de la farándula. Mi bar es muy tranquilo y mis clientes tienen un mínimo exigido de nivel cultural, ¿no? Bueno, mi bar no es muy grande, pero aquí tiene un poco de fama. Por eso, cuando los universitarios y actores están de vacaciones, pues vienen a mi bar y disfrutan de su hedonismo, cantamos, bailamos, pues agarraos, disco y el kuejang, un baile típico de Qinghai. Este es un tercer premio en coros y danzas. Además, esta, esta es... Imagino que el dormitorio lo va a grabar. Normalmente es así. Aquí tengo muchas. ¿Quieres las del lago de Qinghai? Veamos. Mira. Esta es de la gala de Año Nuevo Chino. Era el Año de la Cabra y fue para la televisión de Qinghai. Les enseñé un baile de minorías. Hubo una fiesta con antorchas. Es un baile muy famoso aquí. Estaba en el ejército. Yo era un soldado actor y esta foto me la hicieron entonces. Es una de mis fotos favoritas. Y a veces también la utilizo como reclamo. Demasiados coches. Rápido, rápido. L'alto y el Яtocho. Agua. No, no, no. ¿Bien no? A stability de la población. Les enseñamos a la comida. ¿Bien no? Si te llegamos. ¿Bien no? Sí, están los ahorita. Si te llegamos a la comida.